Esperaba que me dijeras que estás arrepentido Y quieres que te perdone todos tus errores y que regresara amor Que me dieras un abrazo que tanto lo necesito Que me dieras un beso en la frente y me dijeras que todo va a estar bien Discúlpame que no sea así, pero lo nuestro ya terminó Yo ya no siento nada por ti, ya nada queda dentro de mí Solo tristeza y soledad, que va a pasar y que día a día esto cambiará Tú lo decidiste es que esto fuera así ¿Cuántas veces te perdoné? Dime cuántas veces yo por ti lloré Pensabas que iba a estar allí, sufriendo y llorando por alguien que no Vale la pena, solo me hace llorar, solo me hace sufrir, solo sabe mentir Dime cuántas veces yo por ti lloré Agradecimiento Agradecimiento Amor, perdóname Nuestro ciclo ha terminado ya Los momentos más felices que me diste Siempre estarán en mi corazón Ay, 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 amor Como me duele decirte adiós Ay, 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 amor Como de mi vida ya se marchó Ay, 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 amor Como me duele decirte adiós Ay, 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 amor Seguirá siendo lo mejor de mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 amor Gracias por ver el video.